Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, Presidente de la Mesa Directiva, Público en General. El verdadero carácter de una sociedad se revela en el trato que le da a su niñez. La historia nos juzgará por la diferencia que hagamos en la vida cotidiana de nuestras niñas y niños, sin duda alguna. Nelson Mandela dijo esto. En días pasados presenté una iniciativa con el propósito de homologar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con la prohibición expresa del castigo corporal y humillante hacia niñas, niños y adolescentes, así como visibilizar que el castigo corporal humillante como método de corrección para niñas, niños y adolescentes, atenta contra su dignidad. Integridad y bienestar que trae consigo daños y consecuencias en su desarrollo, generando adultos violentos, que a su vez generamos una sociedad violenta, ya que un niño que haya sufrido abusos tiene mayores probabilidades de abusar de otros cuando llega a la edad adulta, de tal modo que la violencia se transmite de una generación a otra, es bien sabido. Derivada de lo anterior, con el propósito de reforzar las condiciones para que nuestra niñez goce de una vida sin violencia, he presentado una nueva iniciativa para continuar fortaleciendo como política de Estado la prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo, por lo que en primera instancia lo procedente es complementarlo con la incorporación de la definición de crianza positiva, la cual se define como el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos físicos ni a tratos crueles y humillantes, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos. En este sentido, es necesario establecer que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan, deben implementar la crianza positiva como mecanismo de enseñanza, estableciendo la obligación de las autoridades de impulsar acciones para fomentar la crianza positiva a cualquier persona que inicia en la crianza y o cuidado de niñas, niños y adolescentes. Estas modificaciones en el articulado de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, busca restablecer y establecer una política integral al reconocer que la crianza positiva es una responsabilidad que debe asumir el Estado, pero que también debe impulsarse desde el núcleo familiar, pues en la educación y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, todos somos responsables. Hemos visto cómo cantidad de niñas, niños, adolescentes, crecen como florecitas silvestres, sin que nadie las riegue, sin que nadie las saliente, sin que nadie las motive. Inclusive, lamentablemente, este sistema neoliberal capitalista en el que vivimos deshumaniza a la sociedad. Ya los padres llegan agotados por esas extenuantes jornadas de trabajo a sus hogares, ya no se dan el lujo de poderse dirigir a sus hijos con cariño, de darles una caricia, de apapacharlos, de escucharlos, porque muchos traen un problema en la escuela, han sufrido bullying, los lastiman, pero al ver a sus padres también tan agotados, lo piensan dos veces y prefieren no comentarlo. Esto que estamos hablando aquí es para que no seamos indiferentes ante este tipo de situaciones. Sinceramente, los niños de México, los adolescentes de México, no deben crecer como florecitas silvestres a la vera del camino y que hay cuando llueve, sean regados. No, no, de verdad, debemos de darnos tiempo, porque eso es lo único que no cuesta. Todo lo demás hay que pagarlo, los útiles, la ropa, la luz, el agua. Lo que no cuesta, pero sí cuesta, porque es un esfuerzo, es un estado de ánimo, es un impulso del corazón, es tratar con amor a nuestros pequeños, sean nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos. Esa va a ser la gran diferencia que cambia la sociedad en este país, que deje de ser una sociedad deshumanizada, que entendamos de verdad, aunque suene muy trillado, y como lo dijo Einstein en la última carta que le escribió a su hija, la única energía capaz de cambiar el mundo, sinceramente, es el amor. Y no es cursilería, es real. Y no es que vengamos a legislar sobre el amor, pero sí sobre los que no actúan con amor, porque no podemos actuar como animales, tenemos que cuidar, proteger, amar a todas nuestras criaturas, porque son hijos de la patria, son hijos de México, son nuestros hijos. En este sentido, quienes inciden en la crianza y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, tienen la tarea y obligación de dejar atrás los métodos violentos. Nada de huascopes, nada de sogas remojadas con chile habanero, nada de eso, sinceramente le digo, nada de chancletazos. Luego dicen en las redes, sacan una chancleta así voladora y dicen, ay, yo me creía a base de chancletas voladoras. Pues no, esa violencia produce más violencia, es una cadena que se va enlazando. Entonces, y se los digo, ustedes saben cómo aquí en la península de Yucatán esas prácticas son comunes y en todo México, en todo México. Desgraciadamente, ayer leí una noticia de una pareja que mataron a su hijo de 10 meses, que porque estaba llorando el niño y que no podían soportar sus gritos, lo mataron a la pobre criatura. O sea, es terrible, es un drama y hay que estar atentos todos. Si lastiman a un niño, a un vecino, a un sobrino y a mi hijo y a quien sea, están lastimando a uno de los nuestros. Hay que intervenir, hay que hacer que se haga justicia, hay que enseñar a nuestro prójimo que actúe con amor, porque más violencia genera una espiral y una cadena de violencia interminable. Pero es un problema grave y real. No podemos seguir creciendo a nuestros jóvenes y a nuestros hijos a base de trancazos, chancletazos, hogazos y de castigos, porque a veces los amarran. ¿Cuántos casos de niños amarrados, encadenados? Eso no puede seguir continuando, tenemos que hacer conciencia. Y una campaña permanente, todos nosotros, a donde vayamos, como si fuéramos de esos testigos de Jehová que no se cansan de repetir lo mismo, a donde vayamos hay que hablar con los adultos donde hay niños. Yo siempre meto mi cuchara cuando veo que están en el celular mucho rato. Les digo, oye, ¿te das cuenta de que ahí hay pura violencia? ¿Te das cuenta de que urge un abrazo? De que urge que te comas a besos a tu hijo y de que sienta que estás aquí presente y no todos metidos en esa maquinita que lo único que vende es violencia porque genera rating y el rating genera adrenalina y la adrenalina genera el morbo y el morbo genera ganancias a esos capitalistas que les vale la progenitora para seguir acumulando y acumulando ganancias. Entonces, nosotros, los adultos, que tuvimos el privilegio de hacer una reflexión al respecto, de hacer conciencia, aunque hayamos o no sufrido en algún momento de algún chancletazo, tenemos que generar un cambio, tenemos que pacificar la sociedad, tenemos que contribuir porque ninguna ley de seguridad pública va a ser suficiente si no nos erigimos todos los que vivimos en México como portadores de la paz. Todos nosotros tenemos que estar en una campaña permanente de la paz, impulsores de la paz y del amor, porque habrá 20.000 leyes, pero si nosotros no somos capaces todos los días de abrazar a nuestro prójimo, de cuidarlo, de protegerlo y de decir todos para uno, uno para todos, este país no va a salir adelante. Cero al maltrato a los niños. Cuidemos a nuestros niños, amemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a todos. Este país va a seguirse transformando, pero con amor, con amor como el que nos da el presidente y nuestra gobernadora. Gracias.